¡Pero no! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? Con todo el... Espero que le di al juego. Mira, el primer miniboss, mira cómo está saliendo. Te van a burlar de mí en Discord durante el resto de mi vida. O sea, yo confío en este juego. Yo fui el único defensor en el Discord de este juego. Nunca me lo van a perdonar, mira esto. ¡Muy bien! ¡A la primera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!